La Tele Tuya invita a Cine Venezolano. El día del estreno de Zamora, estábamos en el Teresa Carreño, donde se estrenó la película, esa función especial, donde estaba el comandante Chávez. Y estábamos sentados en el atrio, Luis Brito, de un lado y yo del otro, y de pronto el comandante Chávez se volvió donde Luis Brito y le preguntó, ¿a usted le gustaría escribir un guión de una película sobre Cipriano Castro? ¿Y tú dijiste? Dijo que sí. Se volvió del otro lado donde yo estaba y me dijo, ¿y usted, Chalbó, le gustaría dirigir esa película? Y yo también dije sí. Y así surgió la idea de hacer la planta insolente. El conjunto total de las reclamaciones llega a 186 millones 400 mil bolívares. ¡Disparen! Yo desde muchacho había estudiado toda la situación de ese bloqueo feroz que tuvieron las tres más grandes potencias de la época contra Venezuela con 15 acorazados, como bombardearon, invalieron, destruyeron, y cómo el pueblo venezolano salió victorioso de ese predicamento que fue incoado por la oposición en coalición con los acreedores de la deuda pública de la época. Entonces esa es una lección que debe ser recordada. Lo maravilloso de tener a Luis Brito como guionista no es solamente porque es un gran guionista, se me ocurren ideas bellísimas, cosas poéticas, imágenes, que es maravilloso para un director, sino tener también un maravilloso historiador y entonces él conjuga ambas cosas. La planta insolente del extranjero ha osado hollar el sagrado suelo de la patria. Esa fue la proclama, esa fue la proclama maravillosa de Cipriano Castro que Luis Brito le da el título a la película con la frase de Cipriano Castro. La planta insolente. Sí, que es un título extraordinario, no se pueden perder la película. Roberto Moll está estupendo en el papel de Cipriano Castro y todo el elenco, Juliana Cuervos haciendo la esposa está sensacional, todo, tiene un reparto gigantesco, muchísimos extras, miles de extras y el guion es extraordinario. Entonces una serie de detalles que a mí me divirtió mucho conseguirlos, pensarlos, y estoy seguro que a Román le encantó dirigirlos y a los actores interpretar todo ese mundo extraño, curioso, tan vívido, tan vivazo, tan dinámico, esa Venezuela al principio del siglo pasado, cuando fuimos sitiados por seis imperios y los derrotamos a todos. Con Cipriano no pudo nadie, sino la traición. Cuando se enfermó, su vicepresidente, Juan Vicente Gómez, aprovechó que se fue a operar en el exterior para entonces tomar el poder. Pero Cipriano fue invicto, invicto no solo en las luchas internas, sino invicto frente a los imperios más poderosos de la tierra en ese momento, mantuvo la soberanía de Venezuela. Esa es una gesta que vale la pena narrarla y vale la pena ir a contemplarla. Me voy de campaña, compadre. Lo dejo encargado de la presidencia. Descuide, señor presidente. La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. ¿Qué vamos a hacer? Resistir. La tele tuya invita cine venezolano.